parte 1 de 4 a ellos no están usando los instrumentos gibson o taylor los que cuestan más o sea la ropa más cara no están usando no tiene una banda entera detrás de ellos y no les estaría bien si lo hicieran también pero me encanta la sencillez con lo que están sacando estos temas hola muy buenas cómo están bien o no a qué bien me alegra me llamo mateo bienvenidos al canal donde escucho comparto disfruto y celebro de la música y cultura latina qué bueno tenerles aquí ha sido una bendición en este canal conectar con ustedes de tantos países donde hablamos el español yo lo aprendí hace 13 años cuando me mudé para colombia y no sabía ni pio no podía comunicarme con nadie a veces lloraba en las noches no debería admitir que este hombre tan masculino y fuerte y brusco que ven adelante de ustedes ha sido venerable pero en algún momento si me dejé ser bueno tuve que ser aprender un idioma es una patada en los cojones es está porque me casé con mi esposa porque habla español con los años aprendí a quererla y amarla pero aprender el español fue tan horrible o sea me sufrí tanto porque quería tanto comunicarme no podía sentir que no podía ser yo mismo no mi sentido de humor no funciona porque mis chistes no se entiende así no se habla y no lo puedo traducir porque así y yo juré nunca voy a olvidar el español había conocido varias personas que viajaron aprendieron el idioma después volvieron a su vida normal en eeuu para nunca volverlo a hablar o casi nunca y perder la mayoría yo pienso yo no pasé por este valle de sufrimiento de no poder comunicarme y de aprender el idioma es duro es difícil es posible los que dicen no es imposible yo no puedo si puede si puede pero es duro y me prometí yo nunca le dije me voy a casar con alguien que habla español porque nunca voy a olvidar el español yo no pasé por esto para olvidarlo después así que encontré la primera persona la primera persona que vi que hablaba español me quedé con ella ahí por suerte final es una buena mujer y nos hemos llegado a amarnos hola amor cómo estás hoy estamos viendo una canción sabe la segunda vez que escuchamos este grupo estoy emocionado qué bueno que estén sacando temas repito el primero que vi no era un vídeo era un audio y a los días después sacaron el vídeo de pucha ya se me pasa por ser tan puntual y rápido esta noche se llama la canción por diarita y su esencia y su esencia son sus hermanos aprendí que ahorita con sus dos hermanos que creo que viven en washington se me acuerdo bien entonces está la segunda vez que le escuchamos me re encantó él la primera experiencia escuchándoles entonces vamos a ver cómo nos va con esta canción esta noche escuchémosla ahora yo sé que apenas nos conocimos pero yo quiero estar esta noche contigo sé que ahorita no ando en mis sentidos o no me quitaste ese fue el sentimiento compa mando a estaba a nah se que apenas nos Conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomas tú la decisión Let's go cruz en falso a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña que después de esta noche vas a buscarme, te la aseguro Y'all already know, it's that lonely type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Con tu corazón lo lío, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, Hidro? Parte 1 de 4, qué divertido Oye, ellos son Ellos son el sueño de un Una discografía Hola amigos, para evitar problemas de copyright Dividimos el video en dos partes Aquí está parte 2 Oprime acá, sigamos juntos